La hora se acerca, el debut está a pocos días, pero antes de viajar a representar al Cantón vino la presentación, el juramento, el homenaje a los atletas que desde el próximo domingo disputarán los Juegos Deportivos Nacionales 2017, los atletas de Pérez Celedón 285, 360 personas, la delegación total, todos con el deseo de llegar a lo más alto en cada una de sus competiciones. El fútbol sala va con todo, un equipo joven, pero con mucha calidad. Súper bien, obviamente, esforzándonos cada vez más para conseguir lo que queremos, que es traer medalla y si podemos oro. El tenis de campo de Pérez Celedón, luego de muchos años de ausencia, regresa a las justas, un gran logro, pero quieren redondearlo con medallas. Es algo bastante especial, hemos puesto bastante esfuerzo en entrenar y en subir al nivel para ser competitivos en Juegos Nacionales. María Paula Rodríguez será la única representante del Cantón en la natación, un gran honor y responsabilidad para la jovencita de solo 12 años. Ha sido fuerte, pero con mucha técnica y he intentado bajar los tiempos. El baloncesto masculino y femenino de la mano de Jackie Acuña va por la sorpresa, grupo difícil, pero nada es imposible. Sí, sí, claro, hay que nada más ponerle y confiar en nosotros. Es muy importante porque no se entiende como jugador también y conoce mucho esto, yo llevo mucho tiempo en esta materia. Cristina Rojas con doble reto en la gimnasia. Va para el Festival Centroamericano con la selección de Costa Rica y luego a los Juegos. Muy bien, me siento muy preparada psicológicamente y físicamente. Tengo que ir al Centroamericano, al Festival Centroamericano y luego volver para ir a Juegos Nacionales. Con la unión de grupo, las mujeres del fútbol femenino van con todo por la presea. La eliminatoria fue dura, pero ahora viene el momento de demostrar por qué llegaron. Prácticamente nos invocamos en la unión del equipo. Pensamos en que si nos unimos fuertemente vamos a tener los conceptos bastante claros y siento que nos ha servido bastante. Ya llevamos 15 días intensos y siento que vamos a hacer una muy buena participación. El atletismo es la delegación más grande. Las mujeres tienen el poder en esta representación. En realidad tenemos un equipo muy grande, pero efectivamente clasificaron 21 mujeres. Pues, ¿qué le digo? Son mujeres muy disciplinadas, niñas que salen a veces tarde de sus escuelas o del colegio 5 y 20 y ya está aquí a las 6. Tal vez se echa de ver un poco esa disciplina y ese esfuerzo, ya que logramos tener 21 ahora para las justas de los Juegos Nacionales. El ajedrez quiere hacer su mejor movida y traerse varias medallas para la zona sur del país. Un poco nerviosos, ¿verdad? Como todos los Juegos Nacionales, que empezamos con los nervios, pero practicando, ¿verdad? Súper duro, entrenando todos los sábados, entre semana, poniéndole, ¿verdad? Porque para algunos son los últimos Juegos, ahí a algunos nos queda un poquito más de años, ¿verdad? Entonces, uno quiere ir a lo mejor, igual de como lo ha hecho todos los años y ojalá ir por una medallita o por unas 3, 4. El ciclismo de ruta y montaña, los entrenamientos fueron acordes al terreno que se encontrarán en Cartago. Nos hemos preparado mucho lo que es fondos y en las montañas, ya que nos vamos para un lugar donde sí hay que subir bastante, como es Tocurrique, y es una ruta bastante dura. Y el boxeo, 4 mujeres y 10 hombres, las damas van por su mejor golpe. Este año vamos muy preparados, a ver si este año traemos bastantes medallas de oro, más que todo. Y unas cuantas de plata, porque tampoco es tan fácil. 17 disciplinas. La fuerza juvenil de Pérez Celedón mira alto. La delegación está lista. Ahora, que se vengan los Juegos.